En esta colección lo que queríamos plasmar era la manera de tejer de un artesano. Ellos van cruzando los hilos entre el urdimbre y la trama de una manera intuitiva. Y a través de este movimiento de ir y venir va apareciendo incluso su estado de ánimo. Telar es una alfombra que se va tejiendo poco a poco, donde se van acumulando estratos orgánicos y ondulantes. Comenzamos el diseño de este kilim directamente en telar sin necesidad de boceto previo. Y dejamos que la textura hablara por sí misma. Las formas y ondas se fueron definiendo de manera natural. Cada alfombra es sutilmente diferente y entonces la fibra de trama y urdimbre se entrelazan dejando entrever las irregularidades naturales de la lana afgana. Con la presión de la herramienta que ellos utilizan se consiguen estas distintas texturas que vemos en la alfombra. Es una alfombra para descubrir poco a poco. Está llena de pequeñas irregularidades que la hacen profundamente expresiva.